Fuimos armados para vivir en su palabra La formación de una mente bíblica ¿Por qué del tema? Usted pudiera decir que todo este curso tiene que ver con esto Pero en esta noche hemos querido dedicar un tema en particular a la formación de una mente bíblica Y esa mente bíblica o la ausencia de esa mente bíblica Yo no sé si a cada uno de nosotros nos preocupa como a mí me preocupa Pero a mí me preocupa de manera extraordinaria y pesa en mi corazón Y la razón por la que me pesa es porque continuamente Yo no sé si diariamente, pero pudiera ser diariamente Yo me encuentro con situaciones de individuos que conocen a Dios Ni siquiera estoy hablando de personas que se llaman cristianas y que no lo son Estoy hablando de personas que están convertidas Y que mi interacción con ellos, ya sea en una conversación social Ya sea en una consejería, ya sea en una reunión Frecuentemente me chocan formas no cristianas de pensar, de hablar, de actuar Y que no se le haya ocurrido Que esa no es la manera como Cristo lo haría La mayoría de las veces nosotros Nos choca o nos llama la atención que un cristiano diga que anoche vio pornografía Y debe chocarnos eso Pero honestamente yo no estoy hablando de eso esta noche Porque eso ocurre y ocurre en un grupo de personas dentro del mundo cristiano Yo estoy hablando de un problema que es mucho más generalizado Estoy hablando del estudiante que va a la universidad o al colegio Y que es cristiano convertido Estoy hablando del profesional que ejerce su profesión Y si nosotros viéramos su ejercicio Y vemos el ejercicio de un profesional igual a él No vemos ninguna diferencia Estoy hablando del médico, la enfermera Estoy hablando de la pareja de esposo Que al hablarse, al tratarse Al corregir sus niños A veces no hay diferencia entre esos individuos y individuos no cristianos Entonces obviamente hay una sola razón de eso Y es la ausencia de una mente bíblica Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo yo formo esa mente bíblica? ¿Cómo yo deformo mi mente? ¿Cómo yo empobrezco si puedo usar la palabra mi mente? Entonces en esta noche Si mi iPad funciona bien, correctamente Yo quisiera hablar un poquito acerca de esto La conducta secular Puse mundanal, no mundana Porque cuando nosotros hablamos de algo mundano Inmediatamente nos vienen a la mente los excesos Vicios, droga, alcohol, sexo No, no estoy hablando de eso esta noche Es de la mente mundanal La mente que pertenece a este territorio En el que nosotros vivimos La conducta mundanal De ese cristiano Es la evidencia De una ausencia De una mente cristiana Estoy refiriendo a Las cosas que nos llaman la atención La manera como nos vestimos Ese tipo de cosas La vanidad La necesidad de tener logros Para sentirme importante La necesidad de tener posición Poder, el celo, la envidia La envidia cuando promueven a alguien Todo ese tipo de cosas Y la mente es vital Porque la palabra de Dios dice Que tal como el hombre es en su corazón O piensa en su corazón Así es él Entonces la mejor manera de yo saber Miguel Núñez saber Usted saber ¿Cómo es? Es si usted pudiera grabarse a sí mismo Por 30 días y escucharse Y eso le va a dar una idea Cuando usted habla y dice No, yo no soy así Entienda Yo solo estoy Esta noche estoy hablando Bueno, yo quisiera hacerlo Cada vez que hablo Pastoralmente No como un juez Pero estas cosas A veces chocan, ¿verdad? Y a veces me hacen sentir mal Pero todavía Cuando se sienta así Entienda que yo le estoy hablando Como pastor a ovejas Cuando yo digo algo Y luego digo Yo no soy así No, eso contradice la Biblia La Biblia dice Que de la abundancia del corazón Habla la boca Dios ha permitido Que salga de mi corazón Como yo hablo Para que yo conozca mi corazón Dios me está haciendo un favor Dios me está haciendo una cirugía De extraerme el corazón Ponérmelo delante Y decirme Mira como luce Y la manera como te lo estoy haciendo ver Es a través de tu hablar Y yo quisiera que pensáramos de esa manera A manera de introducción Algunas señales De esa pérdida De la mente cristiana O de un nunca desarrollo De la mente cristiana En algunos casos El cristiano ora en privado Acerca de su trabajo Pero cuando él va a su trabajo Él trabaja y actúa Y toma decisiones secularmente Ya sea de Si me voy a mover De un trabajo a otro Cuanto me voy a ganar Todas esas cosas No pasan por un filtro bíblico Pasan de A través de De factores Puramente seculares Y yo veo eso continuamente No se supone que sea así No se supone que yo tenga Un pensamiento Que no haya pasado Que no haya sido filtrado O quizás lo tengo Pero lo hago filtrar Sobre todo para toma de decisiones A través de La Biblia En el trabajo Por ejemplo Ese mismo cristiano Que está orando por su trabajo Él va y piensa en eficiencia Las cosas tienen que ser Más eficientes Tiene que haber más ganancias Esto está saliendo muy caro Pero no hay un Pero no hay una Preocupación ética Por si al reducir Por ejemplo Costos Yo estoy Quedándome con Salario del trabajador O no estoy prestando Atención A condiciones De ese trabajador Que debiera estar prestando No nos preocupa eso No nos preocupa Del trabajador Que trabaja con nosotros En la casa tampoco No No es contado En mi mente Como parte de la ecuación En el trabajo Él piensa en términos De productividad Y ganancia Pero La idea De que forma En esta oficina En este trabajo Plenamente secular Yo puedo glorificar A Dios De la mejor manera Y eso no No implica Que cada persona Con la que yo entro En contacto Le predico el evangelio Bueno Sería bueno Que pueda hacer algo De eso No, no Yo estoy hablando En mi hablar En mi trabajar En la manera Como lo que se respira Como ambiente de trabajo O alrededor de mí O alrededor de mi escritorio Que sea algo Que tenga que ver Con la gloria De Dios Yo no sé Si usted ha pensado En eso Pero Usted no tiene otra razón De hecho Desde que usted nació No tiene otra razón Para respirar La próxima respiración Que yo voy a tomar No tiene razón Si no es para glorificar A Dios A todo aquel Que yo he llamado Que he formado Para mi propia gloria Que he formado En el vientre de la madre Ahí yo lo hice Para mi propia gloria Entonces Mañana Cuando usted se levante Y vaya a trabajar Recuerde Cuando usted maneja No tiene razón Para manejar Que no sea primariamente Para que su manejo Glorifique a Dios O Cuando llegue al trabajo O cuando llegue esta noche A su casa Una Evidencia más De la ausencia De esa mente cristiana A todos los niveles Este autor Mark No Es uno de los historiadores Contemporáneos Cristianos Y él escribió un libro En el año 94 Yo vivía en Estados Unidos Todavía que se llamaba El escándalo De la mente evangélica Y el escándalo De la mente evangélica Es que no hay una mente evangélica Así comienza él En la introducción El escándalo De la mente evangélica Es que no hay una mente evangélica Y él como intelectual Al fin Se estaba refiriendo A otra área De la sociedad Pero quería traerlo Para que entienda Que esto va de tope A fondo Se estaba refiriendo Al hecho de que Los cristianos Se han retirado De las universidades De las instituciones De las esferas gubernamentales Porque la sociedad Al cristiano No le interesa Eso no es la mente Nunca fue la mente De los reformadores No fue la mente De los puritanos Son los dos grandes grupos Hacia atrás Hacia donde nosotros Miramos Para ellos No había Una esfera De la sociedad Secular Eso no existe Para ellos Toda la vida Era sagrada Y para ellos También Como Cristo Ejercía señorío Sobre toda la sociedad No había Un área De la sociedad Que ellos Entendieran Que no debía Ser influenciada Por un pensamiento Cristiano Quizá el mejor Ejemplo Lo ofrece Estados Unidos En sus principios Las primeras 123 universidades 123 de las primeras 126 universidades Fueron todas Fundadas por cristianos Pero no nos interesa La educación Universitaria Que tenga Una filosofía cristiana Eso se lo dejamos Al mundo Que corrompe La mente De nuestros hijos Y luego nos quejamos De la sociedad Que corrompe La mente De nuestros hijos Pero que yo Estoy haciendo Para infiltrar Esa sociedad Yo mencioné Algo de esto La vez pasada Cerca del discernimiento Espiritual Si no tengo Una mente cristiana No puedo tener Discernimiento espiritual Este es un texto Que ya yo mencioné Pero lo uso Para conectar Con mi clase anterior Isaías 5.13 Por eso va Cautivo mi pueblo Por falta de discernimiento Pero la falta De discernimiento Tiene detrás Una ausencia De una mente cristiana Yo tengo que formar eso Yo tengo que cultivar eso Y una de las formas Como eso se cultiva Yo tengo que Reflexionar Yo tengo que reflexionar Acerca de todo En la vida A través De un lente Bíblico Nuestras conversaciones No pueden seguir siendo Fuera de lo que es Un estudio bíblico Totalmente Banales Frívolas Superficiales Porque la vida No es así La vida Es vivida Así por la mayoría Pero no es así La vida Es extremadamente Compleja Pero desde El ángulo de Dios Representa Una historia Que está siendo Escrita Por la mente Más profunda De todo el universo Calificada De insondable Ese es el autor De esta vida Y esta es Una historia De redención Escrita Por él Y nosotros Somos los actores De su drama Y yo no puedo Tener Un drama De tanta Magnitud E implicación Como la mente Que la está escribiendo Y como actor Del drama Vivirla En disparidad O en disociación Con la profundidad Del libreto Que el autor Está escribiendo Es incongruente Pero para llevarte A nivel práctico Las insatisfacciones De mi vida Tienen justamente Que ver Con la disparidad Entre el nivel Donde estoy viviendo Y el nivel Del drama Que se ha escrito Esa Esa disparidad Entre una cosa Y la otra Ahí donde Están Mis insatisfacciones Y por eso Que es tan práctico Lo que estoy diciendo Pero no lo veo así Entonces Yo sé Que estoy como Apretando la torca Esta noche Un poco Pero Pero tenemos Que ayudarnos A pensar Yo no estoy bravo Yo estoy cargado Pero más que bravo Pudiera estar triste Porque al fin De cuenta Los afectados Somos nosotros Los afectados De la disparidad Entre el drama Escrito por Dios Una sabiduría Insondable Y como yo vivo Su drama Soy yo Son mis hijos Son mis familias Entonces Si yo no hago nada Con ponerme bravo Yo tendría que Entristecerme En último caso Porque son las consecuencias Que el pueblo de Dios Vive ¿Por qué no tenemos Una mente bíblica? Isaías 44 19 Comienza diciendo Ninguno reflexiona Era otro contexto Pero yo no creo Que eso es una historia Distinta Reflexiona Si me va mal En un negocio Oye bien Digo esto Porque ayer Yo estaba con Alguien Hablando de esto Me contaba De que le fue mal En un negocio Y al final Las consideraciones Eran económicas Eso no es una mente Cristiana A mi no me va mal Como hijo de Dios Por razones Puramente económicas Donde están Las lecciones Espirituales Que Dios Quiso Enseñarme Desde la elección Del negocio Hasta la inversión Y la manera De manejarla De eso es que se trata Todo lo que yo hago Se trata De una imagen Que Cristo Está creando En mi Dios me ha puesto Para dirigir Con otros pastores Esta iglesia Pero al final Del camino Lo que él está haciendo Es construyendo Su imagen Mientras nosotros Lideramos la iglesia Pero Romanos 8 28 29 Me garantiza Que el propósito De Dios Es formar La imagen De Cristo En mi Cuando yo Barro mi casa Si la barriera Cuando yo Tiendo la cama Si la atendiera O cuando yo Predico O cuando Tiendo un paciente Es lo que Él está haciendo Todas esas son Actividades De la vida diaria A través de las cuales Él Me ayuda A formar La imagen Pero detrás De todo eso Que él está Contestando la pregunta ¿Por qué no Tenemos una mente Bíblica Comenzamos Diciendo Bueno Dios dice Que no Reflexionamos No Reflexionamos A través De su mente Acerca De todo Lo que nos Acontece Tengo un accidente Puedo disfrutar La vida Y decir Oh wow La verdad Que Dios Se las trae Su sabiduría Es insondable ¿Por qué no Tenemos una mente Cristiana? Escucha lo que Juan Calvino Dice Casi toda la Sabiduría Que poseemos Esto es La verdadera La verdadera Y sólida Sabiduría Consiste En dos partes El conocimiento De Dios Y de nosotros Mismos De nuevo Es cierto Que el hombre Nunca alcanza Un conocimiento Claro De sí mismo A menos Que él Haya Primero Mirado El rostro De Dios Y entonces Desciende De contemplarlo A él A escrutinarse A sí mismo ¿Usted Entendió Esa parte? Oye Lo que Calvino Está diciendo Tenemos un problema El problema Es que no nos Conocemos A nosotros Mismos Pero no nos Conocemos A nosotros Mismos Porque no Conocemos A Dios La manera De conocerte A ti mismo Es primero Tú miras Su rostro Y luego Tú desciende A escrutinizarte A escrutinizarte A ti mismo Entonces tú Puedes entender Puedes entender Tus áreas De oscuridad Tus áreas De pecado Tus disfuncionalidades Pero tiene que Contemplar a Dios Primero Y eso es una frase Muy conocida De Juan Calvino Donde él decía Todo el conocimiento Y la sabiduría Verdadera Que tú puedes Alcanzar Consiste En primer lugar En que tú puedas Conocer a Dios Y luego A ti mismo Pero tiene que Comenzar por Dios Porque muchas veces Incluso Parte de la problemática Está Yo no me conozco Y si hay algo Que yo he podido Ver en los últimos Dos o tres años Dando consejería Cuanta gente Me ha dicho Pastor Yo no me conocía Y no estoy acusando A nadie Si está aquí Hemos hablado de eso Gente me ha dicho Pero yo era un monstruo No, no era un monstruo Era uno de nosotros Que pasa que otros No han visto El monstruo En nosotros Todavía Pero esa es la realidad Pero yo no puedo conocer Hasta que yo no conozca A Dios Dios Me permite ver su imagen Cuando yo veo su imagen Entonces yo puedo ver Lo lejos que estoy De su imagen Y entonces puedo Clamar a él Para que él pueda Obrar en esa Esa imagen Que yo no tengo La mente cristiana La mente Aún para el no cristiano Tiene una importancia vital Es el centro de todo Es el centro de operaciones De toda mi vida Eso es increíble Yo no sé De donde el cristiano Desarrolló Una actitud Antimente Pero la mente Me la dio Dios Y Dios No me ha dado La mente Para tener emociones Me dio un corazón Por así decirlo Para las emociones Me dio una mente Para pensar Conocerle Entrar en las profundidades De su ser De su sabiduría Tomar decisiones Vivir para su gloria Para eso Me ha dado la mente Y nuestra mente Tiene que ser desarrollada Es una ilustración Tanto jocosa Aunque en su momento Fue un poco sarcástica No la usé yo Pero quiero usar La de ilustración Tuve un profesor En la universidad Que era muy sarcástico Como médico Él sabía que La inteligencia Del cerebro Está relacionada Al número De Rugosidad Que el cerebro tiene Mientras más rugosidad Tiene Más inteligencia Y entonces Un día Hablando con uno De nuestros compañeros Uno de nuestros Estudiantes Éramos estudiantes En ese momento No sé que él dijo O hizo Y él va donde Él le dice Eso es lo que me gusta De ti Que tú tienes El cerebro lícito Eso fue un sarcasmo Que él usó Y yo le estoy diciendo Que yo lo usaría Pero yo quiero Decirle Que A manera de ilustración Desarrollemos Desarrollemos Las rugosidades Espirituales De la mente Cristiana Esa es mi ilustración Y no que tengamos Mentes espirituales Licitas No, yo tengo que Ejercitar eso Es el centro Del pensamiento De nuestras emociones De nuestras decisiones Como el hombre Piensa en su corazón Así es Él Como él Piensa Cristo Dice Te voy a definir El hombre Lo que define Al hombre Es como él Piensa Eso es Yo pienso Como soy Literalmente Y es el centro De nuestras acciones Yo actúo Como soy Yo hablo Como soy Yo saludo Como soy Yo me ofendo Como soy Yo perdono Como soy Pero lo pienso Primero No hay una acción Que no esté precedida De un pensamiento Una sola Yo no he dicho Una palabra Hoy Que no haya estado Precedida De un pensamiento Pensamiento Que tuve Durante el día O durante El tiempo Que tengo Reflexionando Sobre este tema O aún Aquí mismo Pero ha sido Precedido Por un pensamiento Pensamiento Es activado Y luego La voluntad Es activada Mira la importancia De acuerdo a Cristo De la mente cristiana Mateo 22 37 Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Para pregunta No tiene que contestarme Pero somos muchos Pero piense un momento De que manera Yo amo a Dios Con mi mente Usted Miguel Núñez Juan Juana Pérez O de que manera Usted sabe Que ama a Dios Con su mente Y con toda su mente Yo nunca había pensado En eso Pastor Pues probablemente No lo amo mucho Con toda mi mente Porque si lo amo Con mi mente Yo tengo que Saber ahora Ante la pregunta De que manera Yo lo amo Con mi mente De que manera Mi pensamiento Disfruta Y se involucra En la sabiduría De Dios Con que frecuencia Mi pensamiento Regresa a su sabiduría Para tomar decisiones Con que frecuencia Mi pensamiento Está involucrado En dominar Mis emociones En el sentido De someter Ese pensamiento A Los pies de Cristo Porque no se Porque se revela Contra Dios Yo tengo que Someterlo Esa es mi mente Funcionando Mi mente Diciéndole al corazón No, 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 no Yo tengo un Señor A quien amo Eso no Es de esta manera Que va a ser Tengo que amarlo Con mi mente Mi mente Tiene que disfrutar La reflexión De la palabra Tiene que disfrutar No el oír la palabra 45, 50 minutos Una hora Es disfrutar La reflexión De la sabiduría Que yo escuché Disfrutar El poder hablar Sobre esas cosas De manera social En mi casa Cuando invito a alguien Y demás Nosotros tenemos Un problema grave Y mi iPad también La mente caída Quedó en malas condiciones Escucha como la palabra Lo define El entendimiento Está endurecido Segunda de Corintios 3, 14 El entendimiento Ha sido cegado Segunda de Corintios 4, 4 La vanidad De la mente ¿Tú te imaginas Lo que eso Más o menos debe ser? La vanidad De la mente Vanidad Es sin sentido Vacío Sin propósito Vanidad de vanidades La mente Con vanidad Un entendimiento Entenebrecido Repetido En Efesios 4, 18 Una mente carnal En Colosenses 2, 18 Una mente depravada En 1 Timoteo 6, 5 Y una mente embotada En Marcos 6, 52 No muy bonito El cuadro La descripción De la palabra de Dios Con relación A la mente Del hombre caído De ahí es que El Espíritu de Dios Tiene que sacarnos Y cultivar eso Él es el jardinero Pero yo tengo que Hacer Mi presentación De mi mente Al jardinero Para que la cultive Y si ni siquiera Estoy al tanto De que mi mente Necesita ser cultivada El resultado No va a ser muy bueno Martín Lutero Hablando de esta condición En su libro The Bondage Of The Will O la esclavitud Está buscando Está buscando todo Incluyendo a Dios Solo para sí mismo Nosotros tenemos Una tendencia Y no lo sabemos Pero en consejería Yo tengo que hacer ejercicio Lo hice hoy En una ocasión Con alguien De que forma Aquellas cosas Buenas Cristianas Que alguien Pudiera ver Y verla Como virtudes Yo le estoy Haciendo En último Caso Para mi Beneficio Ejemplo No estoy acusando A nadie Pero Revisaba esto He revisado esto Varias veces En consejería Y Varias personas Me han dado La razón Las esposas Quieren orar Juntos Con sus esposos Está muy bien Nada de malo Pero si tú Haces un ejercicio En consejería Con Muchos Descubre Que el orar Junto con sus esposos Y el deseo En muchos casos Es un deseo De control Porque es Otra manera De yo saber Si mi esposo Está bien O no está bien Como él ora O no ora Si quiere orar O no quiere orar Si anoche Oro corto O oro largo Si oro muy espiritual O oro medio material Y varias personas Me han dado La razón Hablando de estas cosas Entonces eso Ese deseo espiritual Ni bueno Dios sabe lo que es Dios sabe que es Un mecanismo manipulativo Pecaminoso Para mi propio obrar Y yo Seguir siendo Gerente general Del universo Yo no estoy diciendo Como que estas cosas No están en mi naturaleza Humana Yo simplemente Estoy diciendo O tratando de escribir Cómo somos Esto es lo que Martín Lutero Está diciendo Cuando habla De que estamos Tan torcidos Que esa mente Toma los dones De Dios Y entonces Está buscando todo Incluyendo a Dios Mismo Para sí mismo Y muchas veces Entonces El amor Que profesamos Por alguien Incluyendo en los matrimonios Es un amor Tan para mí Es un amor Tan dependiente Pero es tan para mí Tan para que me llenen Cuando en realidad Yo debo estar Procurando llenar Esa forma De vivir A la que yo me estoy Refiriendo hoy En términos de una mente Bíblica No son los excesos Los excesos Son fáciles De corregir Porque son excesos Esa es mi forma Continua De ser En mi vida diaria Juan Calvino Esta perversidad Nunca cesa En nosotros Wow Nunca cesa Ahora Calvino Me la puso peor Sino que continuamente Produce nuevos frutos Las sobras de la carne Que ya hemos descrito Justo como el horno Ardiente Que produce llamas Y chispas O el agua Que incesantemente Brota de un manantial Porque nuestra naturaleza No solamente Está destituida De todo bien Sino que es fértil Y fructífera De todo tipo de maldad Que no puede Estarse quieta Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa que esté En el hombre Desde su entendimiento Hasta su voluntad Desde su alma Hasta su carne Han sido corrompidas Han sido corrompidas ¿Cómo batallamos con eso? Cultivando una mente bíblica Conociendo más a Dios Estas cosas Lo que Calvino Está diciendo No es que no se pueden mejorar Sino que continúan permeando Mi ser O mi vida Pero ellas se fortalecen En la medida en que yo No contemplo La sabiduría de Dios En la medida en que no me expongo A su sabiduría En la medida en que Dios No cultiva En mí Esas cosas Debido a Mi falta de exposición Al abono Al abono de la palabra De falta de mi exposición A lo que es su ser En oración En adoración En reflexión Con Él A eso que Él se está O nos estamos refiriendo En esta En esta noche Tengo que renovar la mente Entonces ¿Cómo la renuevo? La mente tiene que ser educada La palabra educa la mente Sermones educan la mente Libros educan la mente Charlas educan la mente Pero tengo que Intencionalmente Educarla La palabra de Dios Nos manda a renovarla Yo tengo que reemplazar Lo aprendido ¿Cuántas cosas Aprendidas mal? ¿Cuántas cosas De obrar? Le voy a decir La forma natural De la carne obrar Y esas cosas Permanecen muchas veces Por muchos años En nosotros Y muchas veces Muy fortalecidas Mentiras Falta de transparencia Manipulación Manipulación De todos los colores Posibles Yo hablaba con alguien Recientemente Y le decía No te has dado cuenta Que te has Automanipulado ¿Te imaginas Que yo pueda Automanipularme? O sea Yo me autoengaño Y cuando me autoengaño Hago cosas Que me convencen De lo bien que estoy Y son cosas Que no están bien Ni yo tampoco Pero cuando aparecen En mí Me dicen a mí Que estoy bien Nos Automanipulamos Yo tengo que Resensibilizar La conciencia Si yo me expongo A la mentira La mentira No es una gran cosa Si yo me expongo A la violencia En televisión O la sensualidad Cuando la veo No es una gran cosa Cristianos Me han dicho A mí Bueno ¿Por qué uno hace? Porque todas las películas Están llenas de sensualidad En otras palabras Me lleno de sensualidad Porque no Yo no puedo vivir Sin películas Bueno De toda película Vive el hombre Yo tengo que reorganizar Las prioridades ¿Cuántas prioridades Trastocadas? ¿Con cuántas prioridades Trastocadas Nosotros entramos Al reino de los cielos? La prioridad Número 10 En la número 4 Porque a veces Pensamos Bueno Si Dios está En el primer lugar Que muchas veces Pensamos que está Pero no está Bueno Ya recibí al Señor Ya lo proclamé Ya verdaderamente Nací de nuevo En un sentido Dios está En primer lugar En un sentido Pero el resto De mi mundo La prioridad Número 20 Está en el número 10 La prioridad Número 5 Está en la número 2 Yo tengo que arreglar Todo eso Y es ese Desarreglo De prioridades Lo que crea Todas mis consecuencias Todas mis heridas Todas mis insatisfacciones Todas mis falta de gozo Todas mis divisiones Todas mis iras Todo eso Cuando el hombre interior Está priorizado Conforme a la palabra de Dios Y el Espíritu de Dios Han ido organizando Entonces mi vida Luce de otra manera Romanos 12 2 Y no os adaptéis A este mundo Sino transformados Mediante la renovación De vuestra mente ¿Y cómo me ayuda eso? Escucha Para que verifiquéis Cuál es la voluntad De Dios ¿Y cómo es la voluntad De Dios? Para que la voluntad De Dios Te pueda saber A buena, agradable Y perfecta ¿Tú ve lo práctico Que es esto? Tu mente Necesita ser renovada No se puede adaptar A los patrones De este mundo La palabra inmundo Es A-I-O-N A-I-O-N Implica Este siglo Esta era Esta era Y cada era El hombre no la vive Conforme a la sabiduría De Dios Los diseñadores Y los que hacen Películas en Hollywood No lo hacen Conforme a lo que A la mente de Dios Todo lo que la era De cada momento Respira Es contrario A la palabra De Dios Y por eso Es que el texto Me está llamando Que no me adapte Que no deje Que el mundo Me le dé forma A mi mente Esto es como J.B. Phillips Lo traduce En su Biblia No permita Que el mundo Te dé su forma Te adapte A su molde Entonces ¿Qué hago? Tiene que transformar Tu mente ¿Y para qué Me va a servir eso? Para que tú puedas Verificar cuál es La voluntad de Dios Yo tengo dificultad En conocer Y saber Y encontrar Y descubrir La voluntad de Dios Muchas veces Porque mi mente No está transformada Y mi mente No transformada Cuando está viviendo Una situación O está en una bifurcación Donde yo tengo Que tomar una decisión Yo no puedo ver Cuál es la voluntad De Dios Porque mi mente No está ahí Mi mente Está aquí Atrás Y como la bifurcación Está adelante Mi mente Está atrás Yo no sé Lo que voy a hacer Pero a Dios Le encanta Que yo conozca Su voluntad Tanto la revelada En su palabra Como la que yo necesito En el día a día Yo no lo puedo Obedecer Si no conozco Su voluntad Dios no está tratando De esconderme Su voluntad Y yo necesito Entonces Para transformar Mi mente Yo tengo que reemplazar Mis valores A todos los niveles A nivel de la familia A nivel del esposo A nivel de la esposa A nivel de la educación A todos los niveles Hay aquellos Que llaman Al bien mal Y al mal bien Que tienen las tinieblas Por luz Y la luz por tinieblas Que a lo amargo Le llaman dulce Y a lo dulce Amargo Esos valores Como vamos a hablar En un momentito Yo los recojo Por la vida Yo no Los malos valores Yo necesito Ir a la universidad Para recogerlos Usted nunca ha cogido Un curso de malos valores Ni su hijo tampoco A todos nosotros En algún momento Nos ha dado gripe Y si a alguno No le ha dado No se preocupe Que le va a dar Usted fue a la universidad A coger gripe Usted fue A propósito A un laboratorio Para que le dieran gripe No Usted fue y la compró No ¿Qué usted hizo Para que le diera gripe? No Vivió en el mundo Estar en contacto Con gente Bueno Los malos valores Así que se pegan Por osmosis Tú vives en el mundo Y se te pegan Como los microbios Decía Francis Schaeffer Eso es como Se nos pegan Los malos valores Yo tengo que cambiar eso Bueno ¿Qué es un valor? Es un valor Es algo Que tiene significado Para mí Tiene mérito Tiene importancia Una camisa de marca Si yo necesito Estoy diciendo Que la marca Es pecaminosa Si usted la tiene Y esa marca No implica Absolutamente nada Disfrute La hermana Tiene ningún problema Con eso Pero si yo necesito Eso Para que se sepa Que yo visto bien Eso es lo que me da valor Bueno Para ustedes Eso es un valor Y ese valor Lo lleva A reaccionar Y a comportarse De una manera Nosotros somos Movidos Todo el tiempo Por valores Entonces Tenemos un grupo De valores Ahora Tú no vas al cerebro Y dices ¿Qué valor yo tengo Para saber Cómo reacciono Ante eso Que me dijeron? No, no se da así Pero mi reacción Una reacción De ira Implica Que yo tengo Un valor Que ha sido tocado Quizás El valor es Por ejemplo El valor es Que como pastor Todas las ovejas Tienen que respetarme Y ninguna Me puede faltar El respeto Nunca Entonces Alguien me dice Algo pequeño Quizás Ya yo estoy Airado Y molesto Porque Me tocaron Un valor Bueno Si tú Si yo tuviera Otro tipo De valor Y pudiera decir En la vida El único problema Con la vida Somos nosotros Los seres humanos Nosotros Los seres humanos Somos caídos Y todos Tenemos Espinas Somos Como puerco Spin Y Siempre Yo voy a pinchar A alguien Y alguien Me va a pinchar A mí De manera Que cuando me pinche No me voy a sorprender Voy a decir Oh Otro ser humano Y yo voy a Perdonar Y voy a pedir Perdón Si eso Si ese fuera Mi valor Ante la próxima Actitud Yo no estuviera Reaccionando De la misma manera Yo tengo que cambiar Mis valores Mis valores Mis valores Dan origen A emociones A sentimientos A deseos A hábitos Y patrones De conductas Y a decisiones Y a selecciones Las cosas No son tan simples Como parecen No son tan arribita Como parecen Cuando yo hago Una selección Eso Tiene que ver Con un valor Que yo tengo La pregunta es Hasta donde Ese valor Que yo tengo Que me llevó A hacer esa selección Se acerca A la mente De Cristo Esa es la pregunta Pero mis elecciones Decisiones Tienen que ver Con un valor Y yo tengo Y hay valores Que puedan tener Un valor Que puedan tener Un significado Un peso espiritual Pero yo puedo Sobredimensionar Eso también E idolatrar Ese valor espiritual Y se vuelve Intocable Y un problema Para mí ¿Qué cosas Forman mis valores? Bueno, todo La familia Donde yo crecí La escuela Donde voy El colegio La sociedad En la que vivo La cultura Todo eso Forma un valor Los libros Que leo Las revistas Las novelas Que veo La música El arte La música Que escucho Si hay algo Que ha estado Surgiendo Últimamente Y que está De acuerdo Con la Biblia En realidad Pero que hoy Lo podemos ver En medicina Es la neurobiología De qué manera El cerebro Es tan maleable Literalmente De manera que Todos los impulsos Que yo recibo Dejan una huella En mí No son neutros Hasta el punto Que los impulsos Negativos Que yo recibo Afectan La manera Como mis células Se unen A nivel cerebral Por eso Es que ciertos Cambios De conductas Adquiridos Durante Los primeros Veintiún años De la vida Luego son tan difícil De cambiar No es simplemente Ah eso es pecado Y cámbialo Si son pecados Y si claro De cambiarlo Y solamente Dios Puede hacerlo Pero sabes que Las cosas no son Tan sencillas Como esa Yo he deformado La manera Como mis células Cerebrales Están unidas Y eso para cambiar Va a tomar tiempo Ahora Y eso es parte De la consecuencia De pecado acumulado En el pasado Entonces los impulsos A los que yo me expongo Todos Modifican Es como una masilla Tú le haces una masilla Así y dejas una indentación Tú la presionas Más fuerte Y haces otra indentación Más grande Tú le pones Diez dedos Y dejan Diez indentaciones Imagínate Así mismo El cerebro Es altamente maleable A los impulsos Como yo me expongo Así respondo Te expone mucho A la Biblia Eso deja una marca Pero deja una marca distinta Deja una marca favorable Me expongo mucho A Dios Eso deja una marca Me deja una marca favorable Pero me expongo A mala compañía Como la palabra de Dios dice Que corrompe Las buenas costumbres Es porque están dejando Marcas en mí Que eventualmente Influencian mi Pensamiento La música que escucha Los valores Hay mucha música Que yo le he prestado Atención No tiene nada De vulgar Pero es idolátrica Es idolátrica De la otra persona No puedo vivir Sin ti Bueno Ese Dios José Ahora O Dios Catalina No puedo vivir Sin ella Y no creemos Esas cosas Francis Schaeffer Vamos acumulando Nuestros valores Como gérmenes O microbios Por las calles De la vida Eso es como es Entonces El que anda Con cojo Al año cojea El que anda Con gérmenes Al año germenea Y el que anda Con Dios Al año diosea Así es como ocurre Nosotros copiamos Los valores A nuestros ídolos Tenemos ídolos Nuestros hijos Tienen ídolos Justin Bieber Shakira Madonna Michael Jackson Toda esa gente Pero nosotros Tenemos ídolos También Y copiamos Nuestros valores De los ídolos El hombre Acumula valores Según la carne Ese es el problema Que a mi carne Le encantan Todos esos gérmenes Mi carne Le encanta Justificar El porqué Está bien Que la carne Se sienta así Pero Gálatas 5.17 Es claro Los deseos De la carne Se oponen Al espíritu No hay ningún Deseo de la carne Que mi espíritu Te ha interesado Y los deseos Del espíritu Se oponen A la carne Ningún deseo Es una ilustración Pero yo lo he usado Otras veces Mi carne Puede ser Que quiera esta noche Un filete Pero así ilustrar Nada de malo Con comerse un filete Si usted tiene hambre Y se lo quiere comer Disfrútelo No diga que el pastor Estaba en contra del filete Pero al espíritu Le tiene Sin preocupación Que usted se coma Un filete O un marisco O un guineo Lo que usted quiera Los valores Forman el estándar A través del cual La persona juzga Mide Compara Y vive ¿Se oyó eso? Escúchalo otra vez Los valores Forman el estándar A través del cual La persona Escucha Ve Responde Piensa Vive Usted no trata A su empleado O a su jefe O a su esposa O esposo En una neutralidad Usted los trata Conforme a los valores Que usted tiene Que yo tengo Para cambiar Los valores Es difícil Es un trabajo De Dios Pero mira Porque también Es difícil A nivel humano En primer lugar Yo tengo que estar Dispuesto A escrutinizar Número dos Calvino ya decía Yo no puedo hacer Ese buen análisis Hasta que yo no vea a Dios Hasta que yo no Contemple a Dios Y mucha gente No contempla a Dios Mucha gente Lee la Biblia Hace un devocional Lee algo Predigerido Pero no contempla a Dios Yo tengo que Contemplar a Dios Cuando yo Contemplo a Dios Yo puedo Escrutinizarme Luego yo tengo Que descubrir Y admitir Que yo soy una cosa Que a mi no me gusta Y yo tengo Que cambiar Como yo era Es decir Yo era O soy así Yo tengo que cambiar eso Y eso atemoriza A mucha gente Yo lo veo Literalmente No estoy exagerando En consecuencia Yo lo veo En los rostros Cuando a veces Hablamos de cambiar Tú tienes que cambiar eso Y a veces Tú ves este rostro Que se transforma Y la transformación Te dice Yo no lo voy a hacer Pero no es una Rebelión Voluntaria Es una Rebelión Temerosa Pero yo tengo Que hacerlo Porque El problema es Que Estoy donde estoy Yo quiero cambiar Pero como decía Einstein Decía Que la locura es Una manera De ilustrarlo O una forma De locura Hacer una misma Cosa siempre Y esperar Resultados Diferentes Entonces yo tengo Yo tengo hoy en día 56 años Quizá tengo 56 años Haciendo una cosa De la misma manera Pero yo la sigo Haciendo de la misma manera Porque yo pienso Que un día El resultado Va a ser otro Hello Ya yo tengo 56 años Probando Que no va a ser otro Entonces yo tengo Que buscar Otra forma De hacerlo Pero no se busque Simplemente Otra forma De hacerlo Aprenda Una forma Bíblica De hacerlo Y eso Yo tengo que ir A la palabra Y alguien también Que me ayude A aprender Cuando venimos A Cristo Tenemos que Reexaminar Todos nuestros valores De lo contrario Nosotros seguiremos Pensando y viviendo Como antes Y ese es Uno de los problemas La reexaminación Piense por un momento ¿Cuántos de nosotros Hicimos una reexaminación Intencional De nuestros valores? Y seguimos entonces Pensando de la misma manera Y la única cosa Que me ayuda A hacer esa reexaminación Es el espejo De la palabra Porque ese es Mi espejo Ahí es que yo veo Ah Mira como yo estaba pensando Los viejos valores Fueron absorbidos Por mi mente De manera Espontánea Como lo definía Schaefer Pero Los nuevos valores Tienen que ser Identificados E introyectados De manera intencional Yo tengo que pensar Yo hago esto Una vez al año Por lo menos Pienso que este año Donde yo entiendo Que necesito crecer O Mejora un oro Y le digo Señor Enséñame Este año Año 2014 ¿Cuál es el área Que tú quieres Que yo crezca? Donde yo estoy Deficiente Y al final del año Yo vuelvo Y me pregunto ¿Cómo me fue? Y yo le puedo hablar De los últimos Dos o tres años Donde yo entiendo Que Dios me ha ayudado A crecer Y como me ha ido Y donde necesito Seguir avanzando Mira otro problema De los viejos valores Son una bomba De tiempo Ellos se esconden Ahí Y en la crisis Explotan Son detonados Por las crisis Puede ser Que usted vaya En un avión O puede ser Para ilustrarlo Mejor Va en un carro Tiene una goma Medio bajita No es problema Va en la autopista Incluso a 100 120 kilómetros Por hora Y tiene una goma Que lleva 30 libras Y va en 15 Y usted va ahí Y no se está dando cuenta Pero usted le dio Un hoyo Y era un hoyo Significativo Y resulta ahora Que como la goma No tiene todo el aire Necesario Usted le dio al aro El aro se dobló O el golpe Fue tanto No fue tan contenido Que le hizo Perder el control Y ahora se estrelló Esos son como Los viejos valores Están ahí Tú caminas En la vida Más o menos Hasta que llega la crisis En la crisis Ellos explotan Y entonces En la crisis Yo me comporto Como el hombre viejo Pero me comporto Como el hombre viejo Porque esos valores No fueron cambiados Nunca Estaban ahí Y la crisis A veces forma el carácter A veces deforma el carácter Pero yo te voy a decir Lo que la crisis siempre hace La crisis siempre Revela el carácter Si hay algo Que la crisis hace Es revela Quien yo soy Todo el tiempo No importa Del uno al diez Estaban uno Estaban dos Estaban cinco Estaban ocho Pero la crisis Lo va a hacer Todo el tiempo Efesios cuatro En el espíritu En el espíritu De vuestra mente Vuestra mente Y os vistáis Del nuevo hombre El cual en la semejanza De Dios Ha sido creado En la justicia Y santidad De la verdad Cambia tu forma De pensar Cambia tu perspectiva De la vida Cambia tus valores Cambia tu filtro Eso es lo que Pablo Está diciendo En el espíritu De vuestra mente Renuévala Cámbiala Transformala Ok Rápidamente El tiempo ha ido corriendo Y apenas estamos Un poquito más de la mitad Pero no vamos a terminar Obviamente Marcas distintivas De una mente cristiana Algunos Razona con una perspectiva Eterna Va a buscar un trabajo Va a buscar una novia Va a enfrentar Una dificultad Va a renunciar De un trabajo Va a cancelar Un empleado Él tiene una perspectiva Eterna De todo eso Él no Tiene una perspectiva Terrenal Eso cambia La interpretación De todas las circunstancias Y la vivencia Que tú estás teniendo Absolutamente todos Porque ya aquí Está Dios Obrando Suponte Que Mañana Yo diga Yo voy a fundar Una iglesia en Santiago Vamos a poner Yo no puedo tomar Esa decisión Espiritual Bueno Santiago tiene iglesia Suponte que sea No sé Nagua Y que Yo diga Es que Nagua No tiene iglesia La primera pregunta Usted debiera hacerme ¿Se habló con Dios Sobre eso? Bueno no Pero Nagua no tiene iglesia No que eso no me pregunta Me pregunta que si hablaste Con Dios Yo no puedo Yo no puedo salir Para Nagua Sin hablar con Dios Porque Mi vida fue comprada Yo le pertenezco A otro Yo tengo un dueño Yo tengo un señor Yo tengo un amo Y ahora yo soy Esclavo de Cristo ¿Se da cuenta? Yo necesito Una perspectiva Eterna Bíblica Continuamente Esa mente Bíblica Piensa en términos De comunidad No individual Términos comunitarios No es Para mí Yo tengo Una comunidad En la que vivo En la que Dios Me ha puesto Yo tengo un país En el que vivo Yo tengo que pensar En términos comunitarios Y yo tengo que Someterme a las autoridades La palabra de Dios Me manda a hacer ¿Qué cosa? Manso y sumiso Sumiso ¿Qué implica sumisión? Sometimiento A cada una de las líneas De autoridades Que la palabra de Dios Tiene Los hijos A los padres A la esposa Y los hijos Al esposo Los ciudadanos Al presidente A las autoridades Los empleados A sus amos Serían sus jefes Las ovejas A sus pastores Hay un sometimiento Que a mí me conviene Dios no dice Sométanse Porque en el reino De los cielos Las cosas se hacen Dictatorialmente No la sumisión A mí me conviene Porque destruye Mi orgullo Y mi rebelión Yo debo Aplaudirla Bueno Usted no conoce Mi jefe No Yo no lo conozco Pero conozco Tu orgullo Y tu rebelión Porque es similar A mi orgullo Y mi rebelión Tenemos una naturaleza Humana Que compartimos Usted tiene que Creer en la verdad Y vivir una vida Veraz Ser honesto Consigo mismo Tu sabes Señor Que yo soy orgulloso Bueno No tan orgulloso ¿Qué es eso? Señor Tu sabes que yo soy orgulloso Y probablemente Sin probablemente Señor Yo a veces me encuentro Diciendo eso En oración Señor probablemente No Sin probablemente Yo hablo así con Dios Sin probablemente Soy más orgulloso De lo que yo pienso Porque yo no me veo A mí mismo Como tú me ves Eso es un ejemplo Te puede tener Dieciocho otros ejemplos Señor Yo Hoy me di cuenta Que soy muy materialista Pero yo sé que Yo soy más materialista De lo que estoy viendo Porque tú ves más que yo Tengo que ser honesto Conmigo mismo Tengo que ser veraz Yo tengo que valorar La vida Y la dignidad De la persona La imagen de Dios En ese otro Cuando voy a hablar Cuando voy a tratar Cuando voy a tener Un empleado Cuando voy a tener Un superior Hay una imagen De Dios Ahí que yo tengo Que proteger Usted debe educar Sus hijos de esa manera Yo tengo dos Sobrinos Jóvenes Y yo me senté el lunes Con el de ocho años Hablarle de la imagen De Dios en el otro Porque tú no mandas A callar a una gente Cállate O porque él no puede Hablar de esa manera Y le decía Tú me has oído Hablarte a ti A tu hermana A mi esposa Con esas palabras Hay que educarlo Pero hay que educarlo De una manera Que su mente Comience a oír cosas Como la imagen de Dios En el hombre La gloria de Dios Esa es la manera Como se glorifica a Dios Eventualmente Ellos van a entender Pero tienen que ir oyendo Tienen que ir oyendo Ok, iré cerrando Mira esto La mente secular Mira como ocurre La razón humana Más información Más la experiencia Que tengo Llega a una conclusión Pero así que el cristiano Frecuentemente Llega a su conclusión Y su decisión Mira como la mente cristiana Supone que lo haga La revelación de Dios Palabra Más la razón Razonando su palabra Más la conciencia Que Dios ha puesto En nosotros Y una conciencia Que cuando tú lees La palabra Puede ser educada Puede ser cauterizada Puede ser adormecida Puede ser iluminada Entonces La revelación de Dios La razón Que Dios ha ido cultivando Y creando una mente bíblica Más la conciencia Que también ha ido Siendo afinada En mi diario vivir Y en mis juicios Y en mi madurez Conclusión Decisión Son dos procesos Completamente diferentes En el primer caso En el primer caso Está la razón Que no está Como es secular No está iluminada Por el espíritu No está informada Por la palabra Está información Facts Hechos Cuanto gano Cuanto me ofrecen Y está la experiencia Que yo tengo Haciendo eso Entonces yo tomo Una conclusión En este caso No En este caso Es de otra manera Ok Yo voy a Avanzar Para cerrar Bueno Quizás cierro con esto Cierro con esto Sociedades anteriores Creo que esto es algo De Tim Keller En una de sus obras Decía La sociedad Poseía Anteriormente Una mente cristiana Y una conciencia cristiana Aunque no tenía Un corazón convertido Vamos a pararme ahí Para explicarlo Hace 50 años En Santo Domingo Todo el mundo sabía Que el aborto Era un crimen Se practicaba Pero la gente sabía Entonces ahí está La mente cristiana Y ahí está La conciencia cristiana Las leyes Estaban en contra de eso Los legisladores Estarían en contra de eso Pastores Líderes Todo el mundo Sabía que eso estaba mal Hace 50 años Todo el mundo sabía Que una forma Cierta forma de vestir Que son normales Y aceptables Hoy en día Estaba mal No había Esa sociedad No era cristiana Convertida No, pero sabía Que eso era Inmoral Por ejemplo Hoy en día La sociedad No tiene Ni una mente Ni una conciencia cristiana Y el cristiano Posee un corazón Convertido Con una mente pagana Un corazón convertido Con una mente pagana Eso es terrible Eso es como El cristiano Tibio De apocalipsis Más o menos Porque ese cristiano Convertido Con una mente pagana Le da un mal nombre Al reino de los cielos Le da un mal nombre A revelación de Dios Le da un mal nombre A Dios Mira a ese Que es cristiano Mira a ese El dique se convirtió Pero oye como habla Yo oía a alguien En la radio Iba manejando Y aunque no oigo Mucha radio Pero de vez en cuando La pongo Y me entero De cosas Entonces esta persona Decía Lo estaban relajando Tú dijiste que Te convertiste ahora Si me convertí Pero todo normal Todo sigue normal Yo visito Mis clubes Y yo hago esto Todo normal Nada ha cambiado Y yo decía Bueno si nada ha cambiado Pues tampoco Te ha convertido Yo creo que Él tiene razón Nada ha cambiado Porque una de las cosas Que ocurre Es que Si bien es cierto Mi mente tiene que ser Desarrollada bíblicamente Pero hay una nueva mente Dada por la presencia Del espíritu Bueno yo acorté Algunas de las cosas Que quería decir Pero Esa es mi preocupación Ahora usted la conoce Esa De nuevo Yo no estoy Airado No pero me cargo Toda la semana Mi esposa sabe Quizás ya la tengo Cansada con esto Pero Si me cargo Toda la semana Varias veces A la semana Porque al final de cuentas Soy yo que sufro Las consecuencias No yo El pastor Sino Yo la oveja Que subo las consecuencias De no hacer las cosas Con una mente Viva Esperamos que este curso Todo el curso Le pueda ayudar A formar esto Por eso lo estamos haciendo Diferentes áreas Diferentes ángulos Pero estamos viniendo A lo mismo Tratar de cultivar Creo que el pastor Pepe la última vez Hablaba De la exposición A la palabra Y reflexionarla Y memorizarla Bueno eso es parte Del cultivar Esa mente En la que todo Está apuntando Ahí Todos los temas Que traigamos El que sea Está apuntando A lo mismo Desde diferentes años Esta es una producción Que llega hasta ustedes Gracias a los aportes De individuos Y empresas Comprometidos Con la defensa De la fe Para más información Preguntas y comentarios Visite nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org En esta página En esta página encontrará información Sobre la producción De este y otros recursos Que ponemos a su disposición Como también las formas En la que usted puede contribuir Con la producción De programas como estos Les invitamos nuevamente A visitar nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org Será hasta la próxima Cuando nos reencontremos En su palabra Fuimos llamados Para vivir En su palabra